Flor Flor de los bosques en una palma Flor de los cielos en una estrella Flor de mi vida Flor de mi alma Murió de pronto mi flor querida Perré el sendero, perdí la calma Y para siempre quedó mi vida Sin una estrella, sin una palma Murió de pronto mi flor querida Perré el sendero, perdí la calma Y para siempre quedó mi vida Sin una estrella, sin una palma Sin una estrella, sin una palma Perré el sendero, perdí la calma Perré el sendero, perdí la calma Perré el sendero, perdí la calma